¿Qué es un encuentro de tenis sin límite? Sí, exactamente. Este es un encuentro que tiene que ver con una búsqueda. Hay un objetivo detrás de este encuentro que es que los chicos de nuestra escuela de tenis sin límite de Córdoba, que hace 16 años que está funcionando, motiven a la gente del club Atlético Carlos Paz a que en el corto plazo aquí pueda instalarse una escuela de tenis sin límite. Tiene que ver con un objetivo nuestro que es fomentar y generar disparadores motivacionales en cualquier espacio tenístico y que se empiezan a abrir por distintos lados de la provincia estas escuelas. La capacitación que tienen los profes dentro del club Carlos Paz es óptima para que lo puedan hacer. Es simplemente generar un espacio, simplemente estar atento a los objetivos que hay que perseguir, que siempre son recreativos en primera instancia para luego poder transformarse en competitivos. Y hay que estar atento a vincularse con la necesidad del niño y vincularse con la conexión del niño. Pero desde todo punto de vista opino que acá pueden hacer algo muy importante, muy sólido y nos podemos encontrar con que acá en el corto plazo 20, 25 chicos de Carlos Paz estén dentro de una acción de tenis para chicos con capacidades diferentes. ¿Cuántas personas están participando? Mirá, de nuestra institución, de nuestro club, que es el Cordobalón Tenis, han venido 25 chicos y si no me equivoco hay 20, 15 de aquí de Carlos Paz. Así que entre 40 y 50 chicos hoy están jugando al tenis en el club Carlos Paz. Y bueno, como podrás ver o como habrás podido hacer imágenes, apuro buscar jugar, apuro buscar meter la pelota, controlar. Como decimos nosotros, el peloteo es un vínculo y el peloteo es un diálogo entre las dos personas. O sea que a través de este ida y vuelta estamos generando este diálogo entre todos estos chicos. Estamos muy contentos y bueno, bienvenida a la actividad. ¿Es la primera vez que se realiza? Mirá, nosotros hemos hecho muchas de estas acciones porque te imaginas hace mucho que estamos funcionando. Sí, en Carlos Paz es la primera vez que lo hacen. Así que bueno, supongo que a partir de esta acción habrá muchas acciones por delante. Nosotros en los últimos años hemos podido estar en Corral de Busto, hemos podido estar en Leones, hemos podido estar en La Calera. Bueno, recibir a muchos jugadores y mucha acción en nuestro club, el Cordero del Tenis. Así que estamos acostumbrados a este tipo de evento, a este tipo de búsqueda. ¿Los chicos cómo la pasan? ¿Lo disfrutan, no? Y sí, mirá, los chicos desde el momento que salen del club, que hicimos la reunión hoy a las 10 en el club y empezamos a armar las delegaciones en los autos de los papás, hasta el cierre la disfrutan 100%. Estas son cosas que quedan fuertemente marcadas en la memoria de los chicos. Ellos nos hablan de estos encuentros en años posteriores, cuando fuimos a Carlos Paz, cuando recibimos la medalla, cuando hablamos con tal o cual persona. O sea que es enriquecedor desde todo punto de vista. Y bueno, nosotros lo aprovechamos muchísimo como entrenadores porque después de esto encontramos chicos motivados. Y chicos motivados son chicos que pueden dar mucho más dentro de una cancha. Acá en La Antena y acá en Córdoba venimos acá a Carlos Paz. Yo soy monitoreo de Nicolás Abueyo, soy mi colaborador y de mi ayudante, Nico. Y bueno, ¿y cómo le están pasando? Yo bien. Sí. En el 10. Bien. ¿Te gusta el tenis? Sí, me encanta el tenis. Para mí el profe Guille, Nico y él, son los mejores. Nos vamos. Bien. Y bueno, ¿y los chicos cómo te tratan? ¿Cómo se llevan? Yo en el 10. Bien. Bien. Bueno, ¿y cómo se vive el tenis? El tenis siempre en la vida, la gente, siempre lo convolvamos con los papás, con los profes, siempre nos ayudamos con su apoyo, bien con estos chicos. Mira, todos estos chicos, porque van a sumar mucho, está bueno. Bueno, acá nosotros en La Antena se sumaron y ahora vamos a sumar más chicos. Bien. Eso es lo importante, que sean muchos, ¿no? Exacto. Muchos tipos. Bien. ¿Y de todas las edades, de chicos hasta grandes? Tienes como el tipo de edad que tiene, uno tiene 18, tiene 20, tiene más de 25, uno tiene más de 15 años, uno tiene más de 15 años, uno tiene por ahí. Bien. ¿Y les gusta viajar, por ejemplo, a venir a Carlos Paz? Me encantaría. Sí, mucho mejor. ¿Les gusta? Sí, mejor. Sí, sí, fuimos el año pasado a Buenos Aires. ¿Sí? ¿También fueron a Buenos Aires? Sí, sí. Ah, entonces viajan bastante por esto. Sí, fuimos el año pasado a Buenos Aires. Se llama Fundación Básilupo. Hacemos, ¿sabes? Acá de grupo, cada escuela, tenis, y nosotros vamos dando clases. Bien, bien, bien. Bueno, y la idea es que todos se sumen más, ¿no? Es divertido, ¿qué mensaje le dan a los chicos para que se sumen al tenis? Bueno, por ahora, estos chicos, ahora crecen mucho por ahora, y ahora la vida sigue igual. Ya sé. Bien, es mejor, ¿no? Sí, así como sí se puede. Bien, bueno. ¿Quieres mandar un saludo a alguien? Nico, esto acá. Mi papá, mi mamá, mi hermano. ¿Vos, Nico? Bueno, solamente a mi familia, solamente, solo que es un montón, y acá está mi novia, Yelén. Ah, también, ¿no? Sí. Sí, bueno, mando un saludo a todos a mi primo y a mi tío. Desde el Cordobalón Tenis estamos muy contentos de poder estar presentes en este gran evento que fomenta la inclusión social y la inclusión de chicos en el tenis, que para nosotros es nuestro objetivo principal. Muchos chicos participando, ¿no? La verdad que sí, un montón de gente, un montón de chicos de todas las edades, también gente grande, así que muy contentos con estar acá. ¿Es común que los chicos viajen a otras localidades? La verdad que no, es la primera vez que lo estamos haciendo, y tenemos planificado hacerlo varias veces durante el año, así que muy contentos. Son necesarios este tipo de espacios, ¿no? Absolutamente, sabemos que los tiempos que corren hacen difícil por ahí el acceso de toda la gente al tenis, que es considerado un deporte caro y de elite, por decirlo de alguna forma, así que creemos que estas acciones acercan el deporte a la gente y a los chicos, y ni hablar de cuando estamos hablando en particular de gente con discapacidades, la verdad que es importante. Bueno, un objetivo cumplido, ¿no? Hacer este tipo de encuentros. Muy lindo, por sobre todo, para hacer el apoyo de los chicos, en la iniciación del deporte, es muy bueno comentar, muy bueno que venga toda la gente, un famoso como Víctor, que vengan a apoyar la iniciativa de los clubes, la parte social del deporte, que es lo más importante que lo deportivo, digamos. Destacar la sinergia con este club atlético, ¿no? Muy lindo el club atlético, yo entrenaba acá cuando era muy chico, y la gente de Carlos Paz es muy buena, muy atenta, y siempre está predispuesta a todo, para poder, a lo que haga falta en el momento. ¿Os ideas que se repita, chicos? Sí, seguro, vamos a tratar de hacer una idea, de hacerlo en el long tenis también, para que vengan ellos las escuelas de afuera, y para ir haciendo turnos, digamos, para hacer los encuentros. Sí, me parece que es muy bueno estar acá, con los chicos y con las familias, que está toda la familia allí, y todos los chicos jugando acá, y las chicas, la verdad que es un placer colaborar. Vos viniste todo el verano a entrenar acá, ¿no? Todo el verano jugué, sí, jugué mucho al tenis, nadé mucho, e hice mucho gimnasio, cosa que en Buenos Aires no puedo hacer, pero la verdad que el día de hoy es un día muy hermoso, muy especial, y da mucha emoción poder jugar con los chicos. Es importante este tipo de espacios, Víctor, ¿cómo lo ves vos? Me parece que es fundamental, la recreación para ellos, el aire libre, la posibilidad de que lo motriz empiece a funcionar de otra manera y mejor, y que uno pueda estar ahí acompañándolos y apoyándolos, es como fundamental. Nosotros necesitamos apoyo a veces, imagínate lo que necesitan estos niños, y estas niñas, ¿no? ¿Vos ya sabías de esto y viniste exclusivamente? Yo sé de esto porque además soy muy amigo de Gustavo Garzón, que tiene dos chicos también con capacidades diferentes, pero son seres maravillosos porque él está todo el tiempo pensando en qué planes hacer para que sus hijos estén mejor, y todo lo hace en función de eso. Y entonces me conmueve mucho, y nada. Despidiéndote de Carlos Paz de la mejor manera. Sí, y agradeciendo mucho al periodismo todo, a la gente que colmó las alas, nosotros nos fue muy bien con los premios también, ganamos el Oscar, yo le digo el Oscar, el Carlos de Oro y el premio a la mejor comedia dramática. Uguarana también tuvo un premio, en su momento también lo tuvo a Pepe Soriano, que se fue, estaba muy cansado, y vino Matías Escarbasi, que es un gran actor, que está acá jugando, ese que está allí, ese de Antiojitos, ese también está colaborando, y bueno, nada, nosotros tenemos que ser solidarios, la Argentina toda tiene que ser solidaria, y creo que si los hermanos se han unido, porque esa es la ley primera, si no nos devoran los de afuera, hay que tenerlo muy en cuenta, dejar de lado las pasiones, los rencores, y estar donde hay que estar.